A Salta con Ale, a hacer un chivo que hicieron, actuaron juntos. Sí, tuvimos que conducir casualmente, que estaba su sobrina, la peluquera, porque era un evento como de peluquería, todas las cosas para el pelo y eso, y estuvo realmente muy bueno. ¿Y fueron los dos juntos? Sí, fuimos los dos juntos. Están amigos, pero no están enamoradas, ¿no? No, no. ¿Durmieron en el mismo hotel? A mí es como el viento, cuando deja de soplar, dejó de soplar y no hay forma, ¿viste? Le hacés... No, no, no. Pero ya no va, no va. No, con el amor muere, muere. No, no hay forma de reablarlo, a ver, te fue y fue. Pero lo quiero mucho, quiero que esté bien, obviamente. Está bien ahora, ¿no? Está muy bien, está trabajando de nuevo, está muy bien. Eso nos alegra, porque es amoroso ese chico, muy bueno. ¿Te acuerdas que una vez vino acá para ver al ministro de no sé qué? Y por suerte está bien. Ah, también vino a ver al ministro, bueno, esto está bueno. No, que por suerte está bien ahora. Está bárbaro, está bárbaro, la verdad, y las chicas como que se le cuelgan, pero, ¿viste? Es como otra cosa, es como de lejos. Antes yo me ponía como muy loca, ¿viste? Era que, bueno, podía decir... ¿Porque es celosa usted? Muy celosa. Yo cuando quiero, soy muy celosa, sí. ¿Y cuando no quiere? Y cuando no quiero, me importa un pito. Ah, bueno, está bien. Está bien.